Va a tocar hablar más a mí hoy que a vos porque no quiero exigirte de más. Está complicada la situación, arrancamos bastante mal el año con el tema de la Wafel, ya va a corregir, ya va a acomodar. Diego, bueno, comienzo de año, información para compartir con la gente que tiene que ver con todo lo que nos trae ANSES para este 2017. Sí, bueno, el comienzo del año como en casi todo, en ANSES también es un comienzo lento, tranquilo, digamos. Tenemos, diría que la novedad más importante que va a haber en el próximo mes, digamos, de enero, va a ser la reapertura del programa Procrear, que ya es una nueva edición que ya hemos abierto, que todavía no tiene fecha, pero se estima que se haga ahora. Y en enero se pusieron al pago 300.000 nuevos casos de reparación histórica, es decir, gente que automáticamente se le reajustó el haber y que tiene que aceptar por la oferta o rechazarla en caso de no querer este aumento que le corresponde en virtud de los aportes que tenía al momento de jubilarse. Y la contracara de esto es que en febrero, todos aquellos que se les reajustó en septiembre, recordemos que la reparación histórica es un programa para jubilados en los cuales durante muchos años se les estuvo pagando lo que no se correspondía, es decir, menos de lo que le correspondía. Y el gobierno a principios del año mandó al Congreso de la Nación un proyecto a fin de reajustar todos los haberes en virtud de los aportes que había y un cálculo de indexación por la inflación y la despreciación del aporte que habían realizado en su momento. No es lo mismo tomarlo 100 pesos del 2005, 100 pesos del 2015, 2016. Entonces, esa plata se actualizaba y en virtud de actualizarse, como esos 100 se convertían en 1000, pongámosle, esa persona no había aportado 100 sino que había aportado mucho más. Si había aportado más, le correspondía una jubilación mayor. Y tenía distintas etapas y distintas personas. Los primeros fueron los que automáticamente en septiembre comenzaron a cobrar. Entonces estuvieron cobrando en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre, son cuatro meses, y continúan cobrando si no lo aceptaron en enero y en febrero. Si hasta febrero del 2017, es decir, el año que viene, estas personas que empezaron a cobrar un ítem que en el recibo de pago dice reparación histórica y no hicieron ningún trámite, a partir de marzo no lo van a cobrar más. ¿Por qué? Porque estamos esperando que se acerque el ANSES o que mediante internet acepten la propuesta de manera tal que ANSES sepa que ese jubilado está de acuerdo con su nuevo haber y quiere continuar cobrando eso. Entonces, es importante que todas aquellas personas que vieron que estaban cobrando de más y no hicieron nada, que muchos eran, por ahí hago algo, voy a preguntar y me lo sacan, no se los vamos a sacar, al contrario, se los vamos a mantener, pero necesitamos que si algún jubilado vio en su haber una línea que dice reparación histórica o complemento a reparación histórica o algo que diga parecido a reparación histórica, que se acerque ANSES porque si no en febrero es el último mes que lo va a cobrar. Hay un nuevo grupo que se suma ahora en enero, también ya hubo en octubre una segunda tanda y ahora en enero hay una tercera tanda, estos son los pagos automáticos que no tienen que hacer nada para empezar a cobrarlos, sí para continuar cobrando lo que es lo que expliqué recién. En enero se suma, es decir, por ahí hay muchos jubilados que están empezando a cobrar ahora y van a ver que no han hecho nada y que van a ver una tanda, una línea que dice reparación histórica. Es importante que esos se acerquen ANSES para aceptarlo y firmar el convenio en caso de corresponder porque si no dentro de seis meses les va a pasar exactamente lo mismo. Bien. Sí o sí, digamos, la ley de reparación histórica, sea quienes tenían que presentarse directamente por el monto que significaba, sea quienes estaban en juicio o sea quienes no, en algún momento llega el trámite que hay que hacer para que eso quede definitivo en el recibo. Sí, para que eso quede definitivo en el recibo hay, si se quiere, dos barra tres etapas. Parece largo y tedioso pero es todo muy corto, ¿no? La primera es aceptarlo por internet, que se puede hacer desde la casa de cada persona o yendo a ANSES. Esa es la primera, uno exterioriza la voluntad de decir yo estoy de acuerdo con esto y hace un clic en aceptar, es decir, un minuto tarda en hacer eso. Bien. La segunda etapa corresponde a la firma del convenio. Esta segunda etapa no es para todos, todavía. Es decir, todos aquellos que explicábamos recién que tuvieron una recomposición automática, la firma por ahora no es necesaria, está diferida en el tiempo, va a ser más adelante. ¿Por qué se pasa para más adelante? Porque hay algunas personas que no ingresaron en esta primera etapa automática de reajuste del haber, entonces eso sí tienen que hacer la segunda y la tercera etapa antes de empezar a cobrar el haber reajustado, porque son montos más importantes. Es decir, aquellos que en virtud de la propuesta que se les hagan dicen, la propuesta dice que es automático, abreviado, confirma la promoción previo, tienen que hacer la segunda etapa que es acercarse a ANSES junto con un abogado que es gratuito para aquellos que no hayan hecho juicio y firmar el convenio. Es decir, no solo lo acepto sino que lo firmo. Digo yo estoy de acuerdo y esto ya no se mueve. Lo firman ellos y lo firma ANSES por parte de ANSES. Se firma y automáticamente ese convenio sale a la justicia que lo homologa. Es decir, la justicia dice, este convenio cumple con los parámetros de la justicia. Es decir, ya acá nadie se está aprovechando de nadie, que es lo que pasaba antes que la gente tenía que hacer juicio. Ahora ya no lo tiene que hacer porque la ANSES lo hace automáticamente. Una vez que la justicia lo homologa, que es automático porque es un expediente digital muy rápido, se empieza a cobrar el rabel reajustado y se empieza a cobrar el retroactivo desde el momento en que firmaron. Es decir, la persona si va hoy a firmar ya empieza a generar la obligación de pago. Que no se paga porque falta que la justicia homologue, pero una vez que la justicia homologue la diferencia que debió haberse pagado, se paga todo junto una vez que la justicia homologa. Bien. Diego, habíamos recibido una consulta justamente relacionada con esto. Dice, buen día, buen año. ¿La reparación histórica se da en una sola cuota o viene reflejada en el sueldo de acá hacia adelante? No, la reparación histórica es una recomposición del haber. Es decir, es de acá en adelante. Dependiendo de si la persona tenga juicio o no tenga juicio, hay dos especies de una sola... A ver, lo que explicaba recién. Una vez que se firma y se homologa, si no entró en el pago automático, que empieza a cobrar automáticamente, con lo cual ahí no se generó ningún retroactivo, digamos. Aquellos que por el monto tengan que esperar la homologación de la justicia, van a cobrar en una sola cuota todas esas diferencias que se acumularon durante los meses desde que firmaron hasta que se homologó. Y los que están en juicio tienen además el retroactivo desde que iniciaron el juicio o dos años para atrás desde que iniciaron el juicio hasta, bueno, que se les empieza a pagar. Pero además de eso, después todos los meses ya cobran un aumentado, digamos. Que en realidad no es aumentado, es el haber que les hubiese correspondido cobrar durante todos los últimos 10 años. Nada más que por desidia, falta de voluntad y por aprovecharse de las personas que menos se quejan porque es así, no les estaban pagando lo que les correspondía. Bien. Hay que dar una buena noticia con respecto a esto que salió en los diarios ayer y hoy, que gracias al blanqueo, que fue parte de la ley de reparación histórica, se recaudaron 90.000 millones de pesos. El blanqueo fue de 90.000 millones de dólares, ¿no? Pero en impuestos para la reparación histórica se recaudaron 90.000 millones de pesos que ya fueron girados a la ANSES. Es decir, la ANSES hoy cuenta con más o menos 100.000 millones de pesos más para hacer frente a la reparación histórica. Esto significa que por ahora toda la reparación histórica se está pagando con el impuesto que se había creado. Ni siquiera es necesario tocar lo producido del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es plata de los jubilados que se están jubilando ahora, que habían aportado en su momento, que desde mi punto de vista está bien utilizar la plata de los jubilados para pagar algo que a los jubilados le estaban pagando mal, pero había generado suspicacias. Diego decía, hace unos días nos está llegando un reclamo que tiene que ver con inconvenientes técnicos en el correo. Es una de las principales bocas de pago que tiene ANSES de beneficios para la gente. Hay muchísima gente que todos los meses cobra en el correo y este inconveniente técnico hace que estén demorados los pagos. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquella persona que se enfrenta con este problema hoy? Sí, el tema del correo es un inconveniente que no tiene solución inmediata, digamos, porque así como si a un banco se le cae el sistema y no puede sacar o no hay plata en el cajero o lo que sea, están de paro, con lo cual no se puede pagar, el correo es exactamente lo mismo. Es uno de los medios de pago. Lo que sí se puede hacer es, aquellas personas, sobre todo asignaciones familiares que todavía, UBI, Asignación Universal y demás que se pagan por el correo, pueden pedir cambio de boca de pago con un CBU, una cuenta bancaria y se abre una cuenta bancaria. De esta manera, no van a tener más de ese problema porque se puede quedar sin plata el cajero un día automático, pero a la larga el cajero automático siempre va a tener forma de pago. Pasa que hay un montón de gente que no le gusta cobrar en el cajero automático. Y ahí va en cada uno, digamos. Hay algunas prestaciones que son de pago obligatorias por el correo, con lo cual ahí no tenemos, que son los menores de edad, que no pueden tener una cuenta bancaria abierta. Eso es algo que se está tratando de modificar desde el punto de vista, esto lo vi en los medios, no corresponde a CES, pero que menores de edad puedan tener una cuenta bancaria especial en los bancos. Pero bueno, esa reforma del Banco Central no está hecha aún, con lo cual no podemos hablar de eso. Pero el resto de las prestaciones de los mayores de edad que sí pueden hacer cambio de boca de pago, nuestra recomendación es que hagan el cambio de la boca de pago a alguno de los bancos. Hoy se puede elegir varios bancos acá en la ciudad de Pebojo, con lo cual es una manera de mejorar el sistema. ¿El cambio de la boca de pago se tramita también en la misma oficina de ANSES? Se tramita en ANSES, incluso se puede tramitar por internet, con la clave de seguridad social, pero la pueden tramitar en ANSES. Y en este caso, por supuesto, aplicará para el próximo, a ver, digamos, hoy por hoy quienes tienen pendiente de pago tienen que esperar o a que se resuelva el conflicto en el correo o a que se cambie la boca de pago directamente. Exactamente, digamos, pero es un cambio a futuro y dependiendo en cuándo cierre el corte de las asignaciones que se pagan, dependiendo de cada asignación, ya sea Progresar, UBI y demás, va a depender de si ingresa para febrero o para marzo, digamos, de cuándo venga la persona. Porque cada liquidación tiene una fecha de corte diferente y si ya cortó y la persona viene a hacer el cambio con posterioridad, ya no hay forma de hacerlo. Pero bueno, sí, es a futuro, lamentablemente es a futuro. Diego, bueno, no sé si hay alguna novedad más que nos haya quedado por comentar. No, de nuestra parte ninguna novedad. Vamos a seguir trabajando durante todo enero, la ANSES está abierta, así que los esperamos a todos. Bueno, ayer justamente nos escribió una vecina para saber de qué manera podía encontrarte. Recordábamos que hay una página en Facebook para que puedan comunicarse contigo de forma directa, sino allí mismo en la oficina de ANSES te pueden encontrar cualquier día. Exactamente, me pueden encontrar cualquier día. Yo estoy disponible para ustedes, digamos, de 8 a 2 que se lo haré la atención, estoy para ustedes y bueno, el resto del tiempo ya me quedo, me dedico a las tareas propias de la oficina. Pero sí, si no, en la página de Facebook, que es Diego Yerena, me pueden hacer las consultas, en menos de un día las estoy contestando a todas, así que sin ningún inconveniente. Bueno, la historia finalizó en que la señora que nos estaba consultando mandó a su nieto a hacer una consulta, fue recibida y nos pidió que te agradeciéramos directamente por la atención que le habían brindado en ANSES. Así que también destacar eso, que no es la primera vez que nos pasa el hecho de la atención inmediata que tienen para con la gente que tiene cualquier tipo de consulta. Bueno, me alegro y un poco eso es nuestro trabajo y creo que la vocación del empleado público es eso, es una vocación de servicio, digamos, porque yo entiendo que mi sueldo, que es lo que a mí me pagan, lo pagamos todos, digamos. Entonces lo menos que puedo hacer es estar al servicio de los demás y por eso trato de abrir la mayor cantidad de canales alternativos para que la persona encuentre una respuesta a sus necesidades, que además es una respuesta a las necesidades que ella, digo, que está pagando para tener una respuesta. De eso se trata. Diego, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo martes. Así es, esperemos que mejore tu voz. Esperemos que sí. Diego Yerenal, gerente de la UDAI local de ANSES, respondiendo a las consultas de la gente y contando las primeras novedades de este 2017.